¿Qué es la Administración de Parques Nacionales? Hemos recibido la información de Parques Nacionales, de la Administración de Parques Nacionales, de que nuestros alumnos egresados de la Tecnicatura Universitaria en Turismo y la Licenciatura en Turismo van a poder brindar servicios de guía de acompañamiento de visitantes en las áreas protegidas nacionales. Esto fue una gestión importante, ya hace tiempo que la estábamos llevando adelante y en el último tiempo contamos con el apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo a través del secretario, el señor Pablo Godoy, y el director provincial, el licenciado Lucio Jean Capán, que colaboraron muchísimo para que esto pueda ser hoy una realidad, porque nuestros alumnos no tenían la posibilidad de ingresar como acompañantes o guías en las áreas protegidas nacionales, ya que en el plan de estudios no contaban algunos contenidos, o al menos no se visualizan algunos contenidos que Parques Nacionales requiere para tomar directamente a los egresados de esas universidades. Así que bueno, ahora tenemos esa posibilidad. Parques Nacionales requiere de que los contenidos que tengan las carreras en turismo se asocien con el trabajo del manejo de grupo, las funciones del guía, el diseño de circuitos turísticos, contenidos que no son tan visibles en nuestro plan de estudio, pero que sí se dictan en varias de las asignaturas. Entonces nosotros lo que hicimos fue presentar los programas analíticos de esas asignaturas donde se dictan los contenidos y con eso pudimos acreditar que precisamente los alumnos reciben la formación que requiere Parques Nacionales. Entonces pudimos entrar en ese listado de universidades cuyos graduados pueden rendir los exámenes específicos que toma cada una de las áreas protegidas y tener la posibilidad de acompañar y guiar a visitantes dentro del área protegida. ¿Cuáles son los graduados de las carreras de turismo de la UMPA van a tener la posibilidad de guiar? Tanto los que se han graduado anteriormente a la fecha de esta nueva reglamentación como a posteriori. Sí se establecen algunas diferencias entre aquellos que se han graduado en la presencialidad o en la virtualidad. Los que están graduados en la presencialidad van a poder o están habilitados a presentarse en todas las áreas protegidas del país de carácter nacional por supuesto y los graduados a través de la virtualidad tienen la posibilidad de hacerlo en todas las áreas protegidas de la provincia. Nuestra provincia es una de las que tiene la mayor cantidad de áreas protegidas del país. Tenemos siete áreas protegidas de gestión nacional, cinco parques nacionales y dos parques interjurisdiccionales. Por lo tanto, digamos que hay bastantes posibilidades y muchos lugares distribuidos en toda la provincia donde nuestros alumnos podrían presentarse y brindar sus servicios. Te queremos agradecer al señor Pablo Godoy que es el secretario de Estado de Turismo de la provincia y al licenciado Lucio Yancampán el director provincial de turismo de la provincia por las gestiones que realizaron ante parques nacionales y por haber apoyado esta solicitud que nosotros veníamos haciendo ya hace bastante tiempo y bueno, principalmente tuvimos un buen cierre así que es una muy buena noticia para nuestros egresados. Así que agradecemos a la Secretaría de Estado de Turismo y a sus autoridades por el acompañamiento en este logro para nosotros.